qué tal hermanos cómo están yo soy jesús del canal de rodando por méxico el día de hoy vamos a poner la junta del carter izquierdo y con esto les vamos a demostrar también cómo poner todas las demás juntas primero que nada esta es la junta nueva yo lo que hice antes de poner la junta es limpiar toda la parte alrededor donde va la junta y esto lo puedo hacer con tiner si queda algún tipo de relieve es decir si queda algún tipo de exceso por ejemplo aquí que queda un poquito de la junta anterior o que quede junta anterior o que vean que está dañado pues lo que tienen que hacer es fijar un poco nada más para asegurarnos de que se quede de que eliminemos la junta anterior por completo y que no quede mal de esto de hecho esto ya tiene aquí como que algunos daños pero bueno vamos a dejarlo un poco y lo que vamos a hacer a continuación va a ser limpiar toda la parte sobre la que vamos a trabajar ok aquí ya tiene un tornillo roto fíjense bien ese ya no va a salir a menos de que lo lleva un torno sale pero con un tornillo no tenemos tanto problema vale estos que están aquí se llaman bujes y sirven para darle sostén a la a lo que es este el empaque si se dan cuenta estos bujes bueno van aquí así ok muy bien estos los puedo sacar muy bien lo puedo volver a meter está perfecto ahora la 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 este y cómo se va la junta así pero antes de que ustedes tuvieran la junta yo les propongo que le pongan un poco de silicón negro ahora les explico vamos a poner la junta primero que nada vamos a retirar lo que son los bujes que se encuentran aquí les comento que estos se encargan de mantener la junta en su lugar para que no se mueva mientras ustedes estén poniendo pues la junta vaya ahora vamos a agarrar un poco de este silicón negro y con una bolsa vamos a tratar de distribuirlo lo mejor posible alrededor sin dejar demasiadas partes dentro es decir tratarlo de hacer de afuera hacia adentro es un poquito difícil que todo quede justamente bien pero así es como lo van a hacer ahora escuchen bien porque yo opto por hacer esto ya que muchos dicen que es un trabajo sucio y si definitivamente quizá tengan razón sea un trabajo sucio pero la verdad es que ya cuando vas en carretera y se te echan a perder más rápido este las juntas es cuando te arrepientes de no llevar silicón o mínimo ponerle un poquito de silicón o haberles puesto silicón a las juntas entonces yo les recomiendo que lo hagan no les pasa nada no no se va a ensuciar para nada esto porque lo que van a hacer ustedes es tratarlo de poner de la forma más homogénea sobre todo toda la orilla donde va a ir la junta si se dan cuenta hasta cada vez se va haciendo menos voy a agarrar otra parte de la bolsa que no tenga ya silicón y voy a tratar de quitar lo mejor posible de las orillas o de aquí adentro sale y entonces una vez que ya esto quede esto hecho ahora lo que voy a hacer no tiene que quedar por completo este como se dice tapizado lo que ahora voy a poner los bujes aquí va el primer buje aquí va el segundo buje ok vaya bien ahí le puse ahí le puse mi dedote lo que voy a posarle un poquito más de silicón por aquí así eso porque también está eso puede echarnos a perder no ahora voy a poner ahora si el buje voy a limpiar todo lo que tenga silicón que no debe de tener silicón voy a asegurarme de que no tenga nada pasándole otra vez por dentro algún trapo listo vamos a tratar de que no quede nada de silicón adentro no que porque a fin de cuentas eso podría afectarnos en algún momento fíjense bien vamos a quitar lo más posible igual si ahorita ven que queda un poco no se preocupen yo detrás de cámaras lo que hago es limpiar nada más quiero que quede la idea de que pues esto tiene que ser un trabajo más limpio que sucedió así ponemos lo que es la junta si se dan cuenta los bujes actúan como guía y ahora sí aplanamos lo más que se pueda nuestra junta que quede lo más derechito posible y listo incluso le podrían dejar ahí los tornillos que lleva para evitar que se mueva después o evitar que no encajen los tornillos en algún momento y listo ya tenemos nuestra junta lista y eso vamos a hacer con todas las demás juntas que vayamos a ponerle después un saludo a todos esto fue poniendo a la junta izquierda o del cárter izquierdo un saludo a todos bye ¡SUSCRÍBETE!